¿Cuándo me iba a entrenar, mientras me estaba vistiendo por dentro decía ¿Qué estoy haciendo acá? No me gusta, estoy obligado Y mi profesión es una profesión muy riesgosa En donde tenís que estar con todo tu sentido al máximo Con la pasión encendida al máximo también Porque una desconcentración puede provocarte un accidente muy grave Hasta la muerte Entonces tenemos que hacer las cosas o las hacemos bien O preferir no hacerlas Por eso es que me tomé este año para, como te digo Para que se me vuelva a prender la llama de la pasión Para volver a correr motivado y con hambre de victoria como lo hacía antes ¿Cuál es la experiencia de todo el círculo? A ver, yo por mi parte también me ponía mucha presión Soy muy exigente Entonces mi primer Dakar lo gané en 2014 Después me demoré cuatro años en ganar el siguiente Dakar En 2018 Y entre medio pasaron muchas cosas Entonces eso te va Te va agotando un poco También había algunos La misma gente, los mismos periodistas Algunas marcas también que te metían un poquito de presión Por eso es que ahora volví renovado Si puedo ir a ganar el Dakar Lo voy a ganar Sé que soy un periodo competitivo Sé que puedo ganarlo Sé que le puedo ganar a cualquiera Si me entreno de la manera que corresponde Y si no lo gano También bien Volveré el próximo año y volveré a intentarlo La vida sigue Voy a seguir respirando No me voy a morir por no ganar un Dakar Y ahora me lo tomo así Más relajado Quiero empezar a disfrutar más de mi profesión Quiero empezar a disfrutar más de los viajes Siento que en la Siento que en mis últimos años compitiendo Eso no ocurrió Mira, cuando gané el Dakar 2018 Me bajé la moto Y le dije a mi familia No ando más en moto Me saturé de moto Para ganar el Dakar 2018 Entrené 15.000 kilómetros De entrenamientos privados Más 5.000 kilómetros de carrera O 6.000 kilómetros de carrera Entonces Fueron muchas horas de competencia Para intentar ganar El último Dakar Y eso hizo que ya Dijera Basta Dije basta No quiero correr más Hasta que me vuelva la pasión Para poder hacerlo bien Lo estaba pasando mal Y ¿Para qué pasarlo mal? Si lo podéis pasar muy bien Me tomé todo ese año sin hacer nada No entrené nada No me subí ni una moto Hasta que me empezaron a dar ganas de a poquito A subirme nuevamente Y yo espero que esas ganas Se mantengan en el tiempo Uno se... ¿Cómo se puede decir? Se conecta con otras cosas Mi primer Dakar fue a los 21 años Entonces Siento que Como te digo Me saturé Y este año me hizo muy bien Porque al no correr en moto Al no entrenar como lo hacía antes Tuve mucho tiempo para la familia Para concretar otros proyectos Y eso me extrajo mucho E hizo que me volvieran las ganas Y me volvieran con todo Hace 10 años Que yo tengo un mayor hobby Que es la pesca No lo podía hacer hace 10 años Porque no tenía tiempo Esta profesión no te deja tiempo para nada Yo entreno todos los días de la semana Incluyendo sábado y domingo De repente Por lo tanto No tenís tiempo para tu hobby Para tu vida Para tu vida Debajo de la moto Entonces Hice cosas Que no hice Durante 10 años Y eso me hizo En el fondo Volver a agarrar ganas Volver a agarrar fuerzas Para volver con más ganas No es que haya Concretado ningún proyecto Abril de este año Más o menos Ahí dije Ahí que íbamos con todo Tuve un viaje a Portugal A negociar con un equipo Y en ese momento Tomamos la decisión De que lo mejor Era volver a los quads Porque ya estaba preparado Ya estaba listo Con las ganas Y la motivación de antes Que era lo que yo estaba buscando Para volver No Si no me hubiese vuelto Esta llamita de la pasión No creo que Que haya vuelto a correr Tampoco creo que haya vuelto a correr Si es que el Dakar Se hubiese mantenido en Sudamérica Creo que el hecho Que se haya ido a Arabia Para mi fue una inyección De adrenalina Una inyección de energía Que me motivó A volver también Con más ganas Siento que En Sudamérica Ya cumplió un ciclo Y Y ahora bueno Quedan 5 años en Arabia Que En donde Trataremos de hacer Muy bien las cosas Para intentar ganar nuevamente Mi plan Profesional Yo tengo 32 años La idea es correr Hasta los 36 38 años En Quad Ojalá Hasta que salga Algún proyecto serio De correr en UTV O en auto Un proyecto profesional Donde a mi me aseguren Que puedo ganar En el Dakar En esa categoría Y que solamente En donde solamente Me preocupe de entrenar Hoy en día En la categoría Side by Side Eso no ocurre Porque no existen Equipos oficiales aún Van a salir Pero no sabemos cuándo Así que esperemos Que Que Puedes seguir desarrollando Esta carrera Lo que más pueda Pienso correr Hasta que sea competitivo Si el día de mañana El próximo año Digo Chuta Sabes que Ya no soy el de antes Ya no puedo ir en punta Ya no puedo ganar Esta categoría Creo que en ese minuto Lo más inteligente Va a ser dar un paso Al costado Porque soy un piloto competitivo Un piloto que me gusta Ir en punta Pero para eso Necesitáis Muchas cosas Y que lo que estás haciendo No te dé susto El miedo te hace Desconcentrarte Y esa desconcentración Puede hacer Tener un accidente muy fuerte En Uyuni En 2016 Cuando me sacaron Con helicóptero No me acuerdo Mucho Ni de antes Ni después del accidente Pero me acuerdo Que de repente Todo ese buzo negro Salí volando Y de repente Me despertaron Y Luego estaba en un helicóptero Camino a un hospital Ese momento Ese tipo de momentos Han sido varios Así Me han hecho Han sido unos cachetazos Que me ha puesto la vida Como para aprender Para decir Sabes que Ignacio Esto lo tenéis que hacer Bien Motivado O mejor no hacerlo Y gracias a esos accidentes Que ocurrieron Y esos Malos momentos Que ocurrieron Tomé la decisión También de tomar Este año Este año y medio Que he tomado Para volver Totalmente renovado Una desconcentración En mi deporte En mi profesión Significa al mínimo Una fractura Entonces No es grato Y no es entretenido Cuando eso ocurre Siempre está presente Obviamente Pero trato de no pensar En ello No trato de no pensar En la muerte Sé que siempre Hasta cruzando la calle Te puedes morir Ahora mismo Se nos cae un árbol encima Y te puedes morir Trato de hacer las cosas Lo más profesional posible Trato de disfrutar El día a día Al máximo Porque el pensarlo Significa desconcentrarte Y esa desconcentración Te puede llevar a eso Trato de hacerlo Lo más Profesional posible Todo lo que hago Para minimizar El riesgo De tener accidentes No creo que haya estado cerca Pero Pero sí Siempre está El 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 y lo más profesional posible para minimizar este tipo de accidentes. Soy muy solitario, la verdad que nunca he sido muy emotivo, ni de hablar mucho, de quiero, de extraño. Soy muy hermético y cuando estoy corriendo el Dakar, no hay nada más en mi cabeza que ganar el Dakar. No pienso en nada más. Obviamente hay comunicación con mi familia, pero no puedo estar pensando todo el día en la familia porque de esa manera no puedes ser campeón, por lo menos en mi caso. Necesito estar 100% concentrado. Es mucho el trabajo que hay que hacer para ganar un Dakar. Entonces de repente, cuando queda un tiempo, un mensaje al grupo familiar y ya está. Cuando me empecé a profesionalizar en el deporte, me empecé a hacer cada día más hermético en lo que siento, cada día menos sociable, por así decirlo, porque claro, mi trabajo es un trabajo en donde ando solo todo el día hasta llegar a un punto en que te gusta. A mí me encanta estar solo, me gusta ir a la montaña solo, con mis tiempos, que tengo que sentar en una roca, pensar cuatro horas, lo hago. Me encanta, me encanta y siento que eso me ha hecho un buen piloto de rally. Es algo que se va formando a medida que vaya acumulando kilómetros arriba de la moto. Yo trabajo con un psicólogo deportivo, Enrique Aguayo, en el Mets. Trabajamos harto juntos. Nuestra propia madre, el Dakar. Entonces necesitamos estar motivados. De repente te despertáis y dices, ahí que no quiero andar en moto, no quiero más ir al gimnasio, no quiero ir más a andar en bici y de repente tenéis días donde querís, con todo vamos a fondo. Esto es así, nosotros no somos de piedra, no somos de fierro. Somos igual que el resto del mundo. Tenemos momentos buenos, momentos malos y es por eso que necesitamos de repente un ayudo psicológico, deportivo en mi caso, para que me mantenga siempre lo más motivado posible y con el foco siempre puesto donde tiene que estar. Me gusta mucho la música, escucho mucho música, eso me motiva mucho. De película no soy muy bueno porque me quedo dormido. a los 10 minutos. Llego con el 1% de batería en el cuerpo y cuando me acuesto a ver una película no soy capaz. El tema de la soledad también me hace mucho pensar. Ese tipo de cosas son las que a mí me van dando energía día a día para salir a entrenar en las mañanas con todo e intentar ser mejor cada día. La verdad que no sé si tiene algún costo. Esto te aleja un poco de la familia. Para ser campeón del Dakar, independientemente de la categoría en la que corráis, tienes que estar entrenando todo el año, todos los días de la semana. De repente tú decís voy a descalzar el sábado o el domingo y no. El sábado o el domingo igual salías a pedalear, igual salías a hacer algunos kilómetros de moto. Eso te aleja un poco de lo que a una persona normal le gusta hacer. Que de repente, no sé, los domingos una comida familiar muchas veces no he podido o un viaje familiar muchas veces también me lo he perdido. Ese tipo de cosas siento que echo de menos. Pero bueno, esto es un ciclo. Estoy viviendo mi sueño. Mi sueño es cuando yo era pequeño que era ser piloto profesional de carrera, de cualquier cosa, pero quería ser como sea piloto profesional. Lo cumplí. Estoy viviendo mi sueño. Y son costos que vienen de la mano del mismo sueño. No creo que sea algo malo, sino que siento que con cada una de estas cosas uno va aprendiendo, va valorizando más las cosas y el día que me retire voy a aprovecharla quizás con el doble de fuerza que lo haría hoy en día. Cuando chico, mi papá siempre fue muy tuerca, mi papá corría, cuando yo nací, mi papá corría en auto, en camioneta y él me metió el bichito por esto. Yo me acuerdo, yo llegaba del colegio y rezaba y le rezaba a Dios y decía, oye, por favor, quiero ser piloto de carrera profesional, piloto de cualquier cosa. Me acuerdo, lo cuento como una anécdota. Hasta que se cumplió, luché, 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 hasta que se cumplió, pero no fue un camino fácil. Recién a los 24, 25 años me pude hacer profesional. En Chile todos sabemos que es muy difícil ser deportista profesional. Yo vivo de las marcas que me apoyan. Las marcas han sido un gran aliado en mi carrera deportiva y a la familia, que la familia es la que te ayuda a comenzar, a partir con este sueño. Yo no tengo una receta para decirte, ¿sabes qué? Para ser piloto profesional. No. La perseverancia, el despertarse temprano todos los días a trabajar, el entrenar todos los días y trabajar, el trabajar, el trabajar, el trabajar, termina dándote lo que andáis buscando. Siento que la perseverancia premia, el esfuerzo, el trabajo duro premia y a cualquier persona, no solamente a los deportistas. Yo creo que cumplió su ciclo. La llamita del Dakar, la efusividad, se fue apagando, siento, con el pasar de los años, mucho ruido mediático, medioambiental, y eso hizo que el Dakar en Sudamérica se vaya apagando de a poquito hasta que los árabes agarraron la oportunidad y se lo llevan. Obviamente, partís con todas tus cosas y te ayudará a Saudita porque finalmente la ASO, que es la empresa que organiza este evento, es una empresa y ellos quieren lucrar y somos los pilotos nomás de la carrera que intentamos ganar y nada. Ese también es un tema importante de mi decisión de volver porque los últimos años cuando me invitaban a los programas de televisión me invitaban solamente a preguntarme cosas medioambientalistas y yo soy un piloto, yo voy a hablar de cosas deportivas, los temas medioambientalistas creo que se los tienen que preguntar a los mismos organizadores o a las personas que hacen la ruta. Siempre les ponía este ejemplo a los periodistas cuando me invitaban a los programas y es lo mismo que preguntarle a Alexis o Arturo que piensan de cuando afuera o en las barras bravas se agarran a cuchillazos o se drogan. no estamos para hablar de eso, siento que yo estoy para hablar de cosas deportivas, todo lo que queráis, pero el tema medioambiental creo que hay que preguntárselo a la persona indicada o a la ministra o a los organizadores que te pueden responder bien porque yo es bonito eso que te reconozcan porque se ve reflejado en esa sonrisa, en esa foto que te piden, todo el esfuerzo que uno le ha puesto a esto para llegar hasta donde estamos, en los diarios, en la tele siempre salimos hoy el Ignacio Casale, campeón del Dakar, bicampeón, pero no muestran de repente todo lo mal que lo pasamos, el 90% restante que el empuje, el despertarse temprano, el pasar frío en la mañana, el entrenar, el sacarse la cresta, el fracturarse, las operaciones, entonces eso a mí me llena de energía, las fotos sobre todo de los niños porque me siento un ejemplo para ello y ojalá que todos los niños como yo en algún minuto lo hice sigan su pasión sin descanso y puedan cumplir sus sueños porque cumplir sus sueños es lo más bonito que puede existir, yo se los puedo comprobar porque yo así lo viví. yo creo que el tema psicológico, yo creo que las fracturas, qué sé yo, son dolores momentáneos, de repente estoy achacado o estoy bajoneado anímicamente después de un Dakar que te fue muy mal y antes me costaba mucho recuperarme, me costaba mucho salir nuevamente, motivado para volver a entrenar y para volver a intentar ganar el próximo Dakar. En mi carrera ha sido el Dakar, mi primer Dakar inolvidable, Valparaíso, la plaza Sotomayor llena, nunca me voy a olvidar, cada vez que veo ese video en YouTube se me acelera el corazón y siento la misma sensación y bueno el Dakar 2018 cuando volví a ganar nuevamente también fue muy bonito pero no fue la misma sensación que la primera vez. ¿Cuál es el Dakar 2018?